1 1 Listo? 10 Camilo con Listo, Listo Vamos para ti Digo eh Digo eh Vamos, para ti Vamos, para ti Vamos, para ti Para ti Aparte ya, aparte ya Aparte ya, aparte ya Dale, dale Digo, esta chiquillo Ojo con la cara, no lo pueden pegar en la cara La espalda no? Solo la espalda Solo la espalda Pero cuido, porque mañana confines Vamos Ya se sabe que con la izquierda nos da el mejor ¡Aplausos! 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 ¡Eso es el raspo! ¡Aplausos! ¡Párate con un batón! Bien chiquillos, buen entrenamiento, todos por hoy Recuerden que mañana no hay clase Ya no hay clase por el torneo Y en la tarde hay los que confiden de descanse Por lo menos en la tarde Pueden venir, no hay problema, pero vengan a mirar Arrongar, pero descansen por lo menos un rato Es igual de importante que entrenar No tanto como no, se lo pudiese pasar la semana No, 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 no No, no, no No, no, no Descanse con todo y falta conmigo ¡Aplausos! ¡Datelo a mi! ¡Datelo a mi! ¡Datelo a mi! ¿De qué apanezco? ¡Datelo a mi! ¿Qué pasa? ¡Datelo a mi! ¡No, pero me lo traes! ¡Datelo a mi! Gracias.